¡Hola bandas! ¿Cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un ojito ojito de la semana. Es el segundo look de ojos que hago con la Blazing de W7. Esta paleta me gustó muchísimo y si te perdiste la reseña en cuanto a todos los tonos, un ojito ojito nuevo, utilizando colores nuevos, te lo dejo en la parte de aquí para que lo veas con solo darle un clic. No se me antojó utilizar este tono en el párpado móvil que me llamó muchísimo la atención. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar con el ojito ojito. Y bueno bellas, vamos a empezar con este ojito ojito. Ya apliqué el primer de Essence, este es el I Love Stay. Sí, muy bien. Las cejas como ven están ya marcaditas pero todavía me falta darles el toquecito final. Igual voy a aplicar para sellar la prebase, voy a aplicar este segundo tono que es un tono clarito. Con este tono y una brocha plana grande. Me gusta que sea esta brochita así más grande porque puedo abarcar más cantidad de mi párpado. Vamos a aplicarlo aquí. Vamos a sellar todo el primer. Como voy a hacer el cut crease solo me centro en sellar esta parte y donde iría el tono de transición. Y lo mismo hago aquí. Esta sombra tiende, a pesar de ser, bueno no es tan mate mate porque yo le veo ahí cierto destellito. Igual se ve muy bonito así que no pasa nada porque luego aquí aplico otros tonos. Como tono de transición voy a aplicar este color de aquí. Lo voy marcando en toda la cuenca, ahí donde entra la brocha. En esta parte donde se hunde la brocha. Ahí es donde aplico el color. Y luego lo voy subiendo con movimientos circulares. Y movimientos de va y ven. Voy sacando la sombra así. Como para que se haga el ojo más alargado en la parte final. Estos colores pigmentan muy bien. Como han visto solo ha sido una sacada de la paleta. Y miren. He obtenido un muy buen color. Y se está difuminando súper bien. No he tardado nada en difuminarlo. Para marcar la cuenca voy a utilizar el tono moradito de la paleta. Con una brocha pequeñita. La voy marcando hasta aquí, hasta la mitad. Regreso al primer tono para difuminar. Con mi primer voy a marcar el cat crease. Con una brocha grande voy a ir marcando el párpado móvil. Hasta donde quiero que llegue la sombra. Voy a tomar este tono de aquí. Que es un color como naranjita, dorado. Y voy a utilizar la misma brocha que viene en la paleta. Lo malo es que esta brocha es súper pequeñita. Y creo que me voy a demorar aquí media hora. Así que voy a tomar mi brocha plana para aplicar la sombra. Es una sombra muy muy bonita. La verdad es que me gusta mucho como pigmenta esta sombra. Se ve muy bonita en el párpado. Y tiene buena pigmentación. Hasta ahí tenemos los ojos. Con este tono de aquí voy a marcar la parte final para mezclar ambos colores. Voy a ir difuminando mientras que aplico para que se mezcle y no se vea una transición tan fuerte. El maquillaje está tal cual. Me hice un delineado súper largo y un poquito más echadito para que los ojos se vean como que más alargados y tiernos. Así que bueno, ahora vamos a aplicar sombra en la parte de la línea inferior de pestañas. Voy a tomar el mismo tono de transición y luego lo voy difuminando. Para la parte final voy a tomar el tono moradito. Para iluminar el lagrimal voy a tomar este tono de aquí, el primero que tiene destellos. Con este lápiz de la colección What Do You Love Me de Essence, en este tono clarito, ya saben que los colores son referenciales. Si tienes un lápiz así de este color parecido, lo puedes usar. Y con este me voy a delinear la línea de agua inferior. Y bueno bellezas, eso ha sido todo por el ojito ojito de hoy. Ya sabes que todos los colores son referenciales y tienes colores parecidos. De hecho que los puedes utilizar y darle tu toquecito especial. Si te gustó este video no te vayas sin dejarme tu like, eso me ayuda muchísimo. Y si te gustó el contenido de mi canal me encantaría que te suscribas. Lo único que tienes que hacer es darle click a mi rostro que está apareciendo por aquí. Y si te perdiste los dos últimos videos que subí, te los dejo en la parte de aquí para que los veas con solo darles un click. Nosotros nos vemos en un próximo ojito ojito. Bye, hasta donde quieran estar.